Ah, la buena familia del canal de BH. Bueno, primero de todo, habrá quien dirá mascarilla sí, mascarilla no. No es discutible, no hay discusión posible. Dentro de la normativa COVID que está siguiendo la carrera, hay que llevar la mascarilla, aunque estemos dentro de una burbuja. En el campamento solo entra la gente que ha pasado el PCR, pero aún así nos obligan, me parece fantásticamente bien, incluso cuando estamos solos, a distancia, lo que sea, mascarilla todo el rato. Cuando tenemos que ir a comer, nos toman la temperatura, desayuno, comida y cena, nos hacen poner guantes para pillar la comida, es decir, hay una serie de protocolos que estamos obligados a cumplir. Lo primero de todo, tengo que pedir muchas disculpas a toda esa gente que está en una curva, en una subida, en un puerto, esperando y a veces nos decís que llevo una hora, que llevo dos aquí en la entrada del campamento para hacer una foto. No nos lo permiten y a mí me sabe muy mal, pero es que son las normas. Para que la burbuja funcione, no podemos tener contacto con nadie de fuera y, aunque me sabe muy mal, de verdad, porque sois los mejores y nos animáis muchísimo, pero es que si yo me lo salto, o Saleta se lo salta, o Pedrín, o Carlos, o lo que sea, ponemos en peligro a todos, ponemos en peligro toda la organización, la carrera y todo. Así que para que esto sea seguro tenemos que cumplir a rajatabla. Así que creo que cada uno tendrá su opinión, pero creo que esto no es discutible y tenemos que llevarla a todos. Punto número uno. Punto número dos. Por favor, dejad aquí abajo mensajes de felicitación para Saleta, que acaba de cumplir 33 años, la edad de Cristo, y no la hemos clavado en la cruz. A pesar que luego lo veréis, aquí estamos en el Far West del desierto de Almería, y veréis que ahí, mira, ahí después de las escaleras hay el sitio del ahorcado. Quizá de aquí no se verá, pero ya le pondremos unos planos, porque en este campamento en el que estamos, habrá quien dirá, yo prefiero el campamento que se hace en el Sáhara. Bueno, evidentemente son distintos. Habrá quien dirá, me gustan más esas jaimas. Bueno, son distintos todo eso, pero estamos en lo que se conoce como el Pequeño Hollywood. Es donde se montaron, y ahora sabéis que soy muy cinéfilo, los estudios del mini Hollywood de los Spaghetti Western que se rodaron aquí en Almería. Todas las pelis de Sergio Leone, que protagonizó Clint Eastwood. Con, bueno, en fin, con todas esas bandas sonoras de Ennio Morricone, que son cosas de hace 30 años, uy, que me caigo, espérate, que son cosas de hace como 30 años, que luego directores como Tarantino han ido recuperando para Los Odiosos 8, etc. Bueno, pues todo eso se hizo aquí en Almería, donde en lugar de irse para Hollywood, para el Far West de verdad, montaron un Far West aquí en el desierto de Almería y aquí se rodaron todos los Spaghetti Western. Entonces, quiere decir que todo lo que es un campamento de la Titan Desert montado ni más ni menos que para... A ver, somos 400 corredores, unas 100 personas de organización, y además se ha intentado montar todo más grande para que se puedan cumplir con todas las reglas. Entonces, más que bici, para tener todo el soporte de las bicis, arreglarlas... O sea, yo hemos llegado aquí, que todas las bicis parecían que fueran cazalla. Oye, pero esta bici es tan buena... Claro, todo, con tanto polvo, todas las bicis chirrían, porque han sufrido de mucho polvo. Hay que limpiarlas, engrasarlas, ponerles aceite, ponerles cera... Todo, porque mañana habrá otro día de batalla. Entonces, todo lo que normalmente es un campamento de la Titan, la parte de mecánica, con más que bici, la parte de masaje, con más que bici, pero también la parte de comedores y patrocinadores. Por ejemplo, aquí hay un patrocinador que es Primaflor, que ha montado un comedor saludable con todas las ensaladas. Esto es el primer año, la verdad es que es brutal, porque vas ahí y tienes ya unas ensaladas montadas, tal. La parte de KH7, para quien quiera ir ahí a lavarse la bici y dejarla limpia para mañana, porque quizá no viene con asistencia mecánica y se lo quiere montar. URZ ha traído un pedazo de camión que es prácticamente más grande que todo el campamento para también aquella persona que viene sin asistencia mecánica y se lo hace él, pues le han puesto herramientas, le han puesto productos, le han puesto material, le han puesto un espacio para poder hacerlo todo. Con lo cual, la verdad es que tenemos aquí un campamento montado, pero, yo que soy cinefilo, pues todavía más, con todos los elementos de un gran plató que se montó para hacer todas estas pelis de los Spaghetti Western, donde ves el típico bar, el típico salón, el típico barbershop, el típico sitio de la horcao, el típico sitio donde se hacen los duelos para dispararse. Todo, todo. The Yellow Rose, el bar, todo, todo, todo. Y aquí vamos a pasar tres días, la iglesia, todo, todo, todo lo tenemos aquí. Y lo guapo es que además tenemos piscina. O sea, es una Titan Desert muy especial, hay mucha gente que en el documental nos contaremos muchas historias. Ramón, que lleva las 15 de Titan Desert y justo este año tuvo un cáncer. El Chamba, que es un tío con el que estamos convirtiendo aquí, que me ha contado cómo vivió la historia de Mickey Roque de primero y eso le cambió la vida. Es que, a ver, os haré un listado y no acabaré, porque Cristian, Damián, con quien comparto, Jaima, la verdad es que va a ser una Titan Desert muy especial, en la que por un lado, con sal, le estamos intentando darle, darle, darle. Hoy hemos ganado la etapa, así que liken también si queréis que sigamos dándole. Los líderes les hemos recortado cinco minutillos y creo que nos hemos puesto segundos de la general. Hoy había mucho, mucho puerto. Os dejo aquí abajo el link del vídeo de la primera etapa para que vayáis como fue. El vídeo también de la previa. Ah, y para todos los que estáis pidiendo la riesga, la hora y tal, también os dejo el link aquí abajo. Ah, y decirnos si mañana queréis que salgamos con el negro de la riesga o con el rosa de la hora. Pero bueno, os he pegado la chapa, la verdad es que, hostia, estamos viviendo un pequeño sueño en una época muy complicada, pero estamos siguiendo tanto lo que ha dicho ASO, ASO sabéis que son los organizadores Tour de Francia y Vuelta a España, y la burbuja sanitaria que implementaron ahí, la están implementando aquí, con una serie de protocolos que pasaron, pues, a la Federación Española y a la Junta de Andalucía para que la validaran. Y entonces no hay ni un paso que se haga que no haya sido validado. Así que yo creo que, en fin, estamos intentando hacerlo lo mejor posible porque creemos que también en esto tenemos que dar ejemplo. Así que, familia, gas a fondo y seguiremos dándole cerita. Hostia, Luquita, pega una chapa importante, ¿no? Bastante. Es que hoy estoy emocionado porque con lo mal que se lo hice pasar a Saleta en los Alpes, metiéndole ahí unas embarcadas tal que hoy, en el día de su cumple, le hayamos podido dedicar una victoria de etapa, me hace muy, muy, muy feliz. Te has explotado, jabalí. No, no, hostia, de verdad que hoy, dentro de todo, estoy eufórico y contento y que estas cosas pasen en días especiales, justamente hace mucha ilusión. Venga, arriba, arriba. Venga, para eso que vamos, ¿no? Es que, tío, veo al tío de los rizitos y me hace emocionar. Venga, vamos para allá.